Sea que ya seas un coleccionista de suculentas o apenas estás empezando esta pasión por ellas, este taller es para ti. ¿Se te ha muerto alguna? ¿Se ha estirado o etiolado? ¿Por qué se están manchando? Ya se ha llenado de plaga mi suculenta. Y lo que queremos es que este taller conteste todas tus preguntas con respecto a estas peculiares plantas, las suculentas. Durante este taller estaremos analizando 5 unidades mediante varios vídeos. En la unidad número 1 podremos contestar todas tus preguntas sobre el sustrato. ¿Qué es el sustrato? ¿Cuál es el mejor para mi suculenta? ¿Por qué debe ser muy poroso? ¿Y cómo puede ayudarle a mi suculenta a crecer mejor? En la unidad número 2 vas a aprender acerca del riego. Este es un punto muy importante porque es la principal razón por la que muchas suculentas llegan a morir. ¿Cuál es la mejor agua que puedo utilizar? ¿Cuándo es el mejor momento en el que puedo regar? ¿Y cada cuándo debo hacerlo? Eso veremos en la unidad 2. En la unidad número 3 verás acerca de la iluminación. La iluminación es importante para que tu suculenta pueda crecer compacta, bonita y no se estire. A veces cuando vemos alguna suculenta estirada ya no nos gusta mucho o no nos llama tanto la atención o incluso puede llegar a enfermar fácilmente. ¿Cómo evitarlo? ¿Cuál es la mejor hora del sol que puedo darle a mi suculenta? O incluso puede utilizar luz artificial. Eso se contestará en la unidad número 3 sobre la iluminación. La unidad número 4 tratará acerca de la identificación de suculentas. Cuando compramos una a veces no sabemos exactamente qué es, mucho menos cómo cuidarla. Por lo tanto, en esta unidad vas a aprender a identificarlas por familia y por género. También sabrás algunas especies en especial que son más populares o incluso más difíciles de cuidar. Te vamos a explicar por género cuáles son los cuidados oportunos que puedes darle para que crezcan saludables. Y por último, en nuestra unidad número 5 vas a aprender acerca de la propagación o reproducción, cómo podemos trasplantar nuestras suculentas, qué plagas y hongos suelen darle a nuestras plantas y cómo combatirlas. Y también estarás viendo la rutina de limpieza que puede ayudar a que tu suculenta no adquiera ninguna enfermedad. Este taller va a incluir un ebook y un horario. Este ebook está muy especializado acerca de suculentas y también podrás tener acceso a una cuenta de Instagram privada en donde voy a poder asesorarte. De hecho, en esa cuenta de Instagram es donde vamos a tener nuestro salón de clases. Ahí vamos a colgar los videos, tú podrás comentarlos, yo podré darte asesoría e incluso podré subir algunas historias relacionadas con el taller. Es un salón de clases, así que recuerda que va a tener un cupo limitado. Entonces, sin más, pues vamos a empezar con la unidad número uno, el sustrato. Vamos ahora.